¿Qué sentís? Bueno, en principio siento que la tarea no está terminada. Que obviamente el fallo se quedó a nuestro criterio a mitad de camino. Que sí, es un fallo importante en el cual se confirma la materialidad ilícita, el hecho que nosotros veníamos sosteniendo y gran parte de la participación de los imputados. Lo que no nos satisface obviamente es que se haya tenido a tres de esos imputados hoy condenados como partícipes secundarios, o sea, ni siquiera como partícipes primarios como venían siendo acusados desde la instrucción. O sea, se los bajó a una categoría inferior a la participación secundaria. Realmente, yo recién te escuché cuando vos hiciste algunas apreciaciones y pregunté justamente, digo, porque la apreciación que vos haces es la misma que hacemos nosotros. O sea, no sé si sos abogada, pero realmente es muy atinada. Mira, porque la participación, aún pegándole a uno de los amigos de Fernando en el momento que se está produciendo el crimen, nunca puede ser secundaria. No, Fabián, es que uno lo piensa como que es contrafáctico. ¿Qué sé yo qué pasaba si ese amigo se tiraba encima de Fernando y le protegía la cabeza? O sea, es contrafáctico. Vos no sabés lo que pasaba. Claro, mirá, por eso, a ver, cuando nosotros tomamos contacto con, te digo, con la parte que se leyó de la sentencia, aún todavía no tenemos la posibilidad de hablar en detalle de los fundamentos porque no hemos parado desde que terminó, desde la una y pico de la tarde que terminó la lectura hasta ahora. O sea, no hemos tenido el momento de reflexión necesario, de lectura. O sea, esto hay que leerlo varias veces para internalizarlo, perdón, internalizarlo. Y de alguna manera comprender lo que quiso hacer el tribunal, que fuera de lo estrictamente escrito, yo tengo mi propio convencimiento. Te puedo decir que si estos imputados, en vez de tener 20 años, hubieran tenido 40, los 8 se hubieran llevado a la perpetua, sin dudarlo. Mi criterio es que ha imperado en el tribunal un sentimiento de piedad que está reñido realmente en este caso con la justicia. Bueno, pero Fabián, mirándolo un poco del otro lado, ¿no es habitual en la justicia argentina que haya 5 cadenas perpetuas? Digo, salvo los juicios a los represores, no es habitual que haya 5 cadenas perpetuas en un mismo fallo. No, no, claro que no es habitual. El tema es que la participación que tienen los tres, que ahora tienen una participación secundaria, no lo es en ese caso. Ha tenido el tribunal, digamos que, de alguna forma, torcer el criterio de la participación para llegar a esta reducción de la condena. Es que operaban con una división de tareas. Independientemente de eso... Esa división de tareas, hay que ver cómo la tomaron. Porque había una división de tareas, le pegaban a los otros. Es que la división de tareas, en realidad, la tuvieron todos en dos tareas fundamentales. La primera es aislar a la víctima, evitar que sea defendida, y la segunda es matarla. O sea, todo va enrededor de eso. De hecho, las agresiones que tiene D'Alessandro, por ejemplo, atrás del auto, son en el momento que él intentó defenderlo. Cuando D'Alessandro quedó ya atrás del auto, sin posibilidad de defenderla a Fernando, ya no lo golpearon más. O sea, no les interesaba. Porque el foco, el objetivo era Fernando. Claro, que no llegue a Fernando. El objetivo era Fernando. Por eso digo que el que colaboró de una manera tal de permitirle a los autores cometer el hecho de manera de tener alejado a quien podía defender a la víctima, no es secundaria su participación. Te digo que, si esta es la respuesta del tribunal, desde ya estoy absolutamente convencido de que el tribunal de casación lo va a revisar y lo va a cazar, porque hay mucha jurisprudencia en este sentido. La defensa de los acusados y, por supuesto, los familiares, pero también una parte de la sociedad, algunos dicen que este fue un fallo presionado por el clamor popular o por los medios, otra manera de llamarlo. Yo no lo comparto. Es un fallo que, a diferencia de otros fallos, la sociedad ha podido conocer los hechos y temar su propio convencimiento. Los medios solamente se dedicaron a exponerle a la sociedad una realidad, como lo hacen habitualmente en cada uno de los casos. No hay videos fraguados que hayan influido en la gente para que tomara una determinada posición. Solamente se limitaron a exhibir los mismos videos que vio el tribunal. Entonces, decir que el tribunal falló presionado por la sociedad no es verdad, como tampoco el resultado implicaría eso, porque si eso hubiera sido lo que iba al tribunal, hubieran dictado ocho perpetuas y no lo hicieron. Sí, hay algo que también, en esto de hacer un poco de mirada para adentro con lo que nos pasa, si algo nos ocurría cuando empezábamos a entender lo que le habían hecho a Fernando es que creíamos que iba a ser un caso bisagra. Y por otro lado, uno también ve, y nos toca a nosotros mismos acá en el noticiero, dar un sinfín de noticias por semana y de videos en donde hay chicos tirados en el piso y viene otro y lo patea en la cabeza. O sea que esto no ha cambiado, no ha impactado en la sociedad como para que sea un quiebre y no se haga más. Sí desde lo emocional, pero desde los actos no se ve. ¿Vos pensás eso, Fabián? Sí, hasta hoy sí. Vamos a esperar qué pasa a partir de hoy, porque también esta misma sociedad niega el acto criminal en sí. lo trata de justificar. Muchas personas han tratado de justificar diciendo bueno, es una pelea en la salida de un boliche, se le fue la mano. Y no es así, y no es así. Así que creo que a partir de este fallo, cualquiera que tenga hijos que vayan a bailar a la noche en grupo, va a decirle, mirá, no te metas en ninguna pelea, no se te ocurra participar en ninguna agresión y si ves a alguien que se está peleando, mejor andate para otro lado o... Sí, estaría bueno también que los fiscales, que los fiscales cuando intervienen en una paliza, rápidamente no se la saquen de encima diciendo bueno, son lesiones leves y son jóvenes que están borrachos, porque la minimización, el problema es la minimización cotidiana que hay en estos episodios. Bueno, creo que a partir de hoy eso va a empezar a cambiar, que ahí, digamos, se va a implementar un nuevo paradigma en este tipo de casos y que ya... Mirá, antes pasaba con el tema de la violencia a género, antes no le daban bolilla a las mujeres, o no. Iba una mujer a hacer una denuncia y ni se la tomaban en algunas oportunidades, hasta que en determinado momento eso fue modificando la conducta de la gente y hoy nadie se puede... Lamentablemente muchas veces pasa que a partir de muertes... Bueno, exactamente, ni hablar, obviamente. Bueno, generalmente reacciona a partir de las muertes, tenés razón, en este caso hubo una muerte, así que creo que va a ser una bisagra y que padres, educadores, los mismos jóvenes... A vos que estudiaste la acusación, ¿no habría que cambiar las leyes para que sea un agravante atacar de muchos a uno? Porque esto serviría para las barrabrabas... Está... Vos decís solamente que figure, en vez de concurso premeditado, que sea muerte en concurso, o sea, entre varios. A ver, hay casos en Europa que el ataque en manada a una mujer, por ejemplo, es un agravante. En este caso, está bien, porque el tribunal no consideró que hubiera responsabilidades repartidas. Todos los que le pegaron van todos con perpetua. Sí, sí, a mí me parece que sí, que sería interesante que la legislación avance en este sentido y que... Como también en el sentido de... No solamente... Viste que los boxeadores tienen la mano prohibida que no pueden pegar por el deporte que practican. Bueno, todas estas personas que se dedican a la práctica de un deporte que genera una modificación en su cuerpo, que lo pone en una situación de mayor ofensividad, si querés, en situaciones como esta, también se encuentren sujetos a este tipo de agravantes.